Porque yo sé que las almas se juntan y que los cuerpos en vida se cruzan Porque la vida es así misteriosa, quiero que sepas que no pienso en otra cosa Y en tu boquita tu risa y tu pelo y tus besitos que rezan en mi credo Que tu mujer me has estado llevando en un colapso que pinta en un infarto Y yo sin libertad cargando las cadenas de la soledad Y tú sin más ni más que nunca llamarás Bajo hasta los huesos vivo en agonía y esto no se cura con penicilina Me he bañado todo en agua bendita y le he puesto velas a Santa Sofía Soy un disidente de la psiquiatría, un invertebrado sin la anatomía Una media copa, una copa fría, que si tú no vuelves se le va a la vida